La cama es inmensa como el desierto Mis brazos abiertos en cruz te buscan Las sábanas de siempre cubren mi cuerpo Pero ahora se encuentran frías sin ti Cierro mis ojos para buscarte en mi mente Ahí estás Mis manos exploran primero Mi sentir, mi vientre Que cadenciosamente te extraña Afanosamente te persigo en mi piel Por las huellas que dejó tu paso El tiempo es más largo sin ti Persigo mi éxtasis sola Tú únicamente en mi imaginación La habitación se llena de gemidos y sollozos En un éxtasis frustrante Pero éxtasis Al fin Subtitulado por Jnkoil